...estatus de cada carrera. Y el uno para uno, no se te olvide. ¿En verdad tú crees que tú me vas a ganar? Yo te dije que... Júralo, júralo, en serio, te estoy dando serio, de frente aquí, tú y yo. Te voy a ganar. ¿Tú crees que tú puedes ganarme en un baloncesto? Tenemos algo pendiente, ella dice que me va a ganar jugando baloncesto. Ya te lo he dicho. Aquí todo el mundo sabe que ella va a perder. Hubo un careo bien tripioso, que eso siempre se me quedó en la mente. ¿Un careo? Un careito entre tú y Vale, donde tú, pues... Yo voy a Vale, obviamente, de maestras de suerte. Ok. Hablaron de básquetbol y Vale fue bien clara cuando dijo... Si tú pierdes, eres au. ¿En qué ha quedado eso? ¿Cuándo va esa vuelta? Eh... Por fin se te va a dar. ¿Verdad? Por fin te voy a ganar. Tú roncate, ¿verdad? Tú roncate, ¿verdad? Por fin te voy a ganar. Tú roncate. Chiquilla, tú roncate. Sí. Por fin se te va a dar. Mira con la bola que tú quieres que yo juegue. Con esta bola tú quieres que yo juegue. La cancha de ella, el canasto más bajito, la bola más chiquita. El canasto está en 10 pies. El canasto está en 10 pies. O sea, esta bola de mi hijo, esta bola de mi hijo. Este es el primer tiro que hago después de dos años, para que lo sepa. Va a perder, loco. Mira, mira, mira. Para que lo sepa. Segundo tiro después de dos años. Es que esta bola no pesa. Deja la excusa. Chequéate. Vérate, 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 vérate. Francisco, mira para acá. Cuando él pierda, porque es que él va a perder, él va a decir que fue la bola. Que por eso fue que perdió. Miren esta bola. Esa es la excusa que él va a poner para cuando pierda. Este es el primer tiro que hago. Este es el primero que tiro. Vérate. Vérate. Después de dos años. Trili. Primer tiro que hago después de dos años. Lo edita. Primer tiro después de dos años. ¿Cómo, tú no damos yo en nada? Primer tiro. Pero si caigo. ¿Después de cuánto? ¿Eso fue el primer tiro? Así, jodita eso. Dale, dale, para ganarte rápido. No, 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 déjame calentar. Llegaste tarde con las rodillas. Esa jodida. El bol. Javi. Si se calienta, ella sabe. Va a sentir. Ya sabe. Si se calienta eso, jeje. Ya sabe. Yo no sé nada. Qué chulloso. Yo no sé nada. No lo vas a saber. No te preocupes. No lo vas a saber. Lo vas a sentir. Eso fue de Mayón. Edítalo, Francisco. Dale, déjame una ahí. Esto es un preview lo que te toca aquí, ¿ok? No voy para allá. Tranquila. Si no, galea. Eso es lo que te vas a buscar. Si a la madre está bien liviana. Ok. Mira, aquí tengo una. Ok. Ella. Ella. Me trajo a su cancha. Acá en el campo. En el campo. La cancha son unas bidis. Son unas bidis. Y la bola es la bola de su sobrino. O sea, aquí yo no puedo... No, no, no voy a meter nunca. Hay que establecer las reglas antes. ¿Cuáles son? Eh... Si metes, coge la bola el mismo que metió. No es el otro. Si yo meto, la bola es mía. Si tú metes, la bola es tuya. Que no vas a meter, pero pues. Acá. Estoy bien fatigado. Estoy súper fatigado. Dale, el primero que meta un triple es el que saca. A un triple. Tienes la bola. No voy ni a tirar. Te voy a conceder. Tira, eh. Tira, eh. Tira. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tú te crees que yo vengo a jugar contigo? Tú eres derecho. ¿Tú eres derecho? Sí, tú eres derecho. Fallaste. ¿Qué tú te haré? Yo vengo a jugar con culo. ¿Estás cansado? Un poco. Ay, está cansado. Ese no es problema mío. Ese no es problema mío. Sé que esto es estilo. ¿Y si es estilo? ¡Diablo! Me resbala de mí un ceo. Cuatro puntos. Tengo que tirar la fuertita. Fe y cero. Fe y cero. Ponlo con la esquina. Es un 24, por si acaso. Estoy fatigado. Te veo un poco... No te voy a llevar al poste para que... ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué pasó, Valeria? ¡Pau! ¿Qué pasó? ¡Pau! ¡Pau! ¿Qué pasó? Piso, piso, piso. Sondo, sondo, sondo. Pau, piso. No, piso. ¡Ofentiva! Viste aquí Fuió! ¡Yo sólo dije a ella que cuando yo llegara aquí! Aquí la vuelta... Y contigo eso, Valeria, loco. Algo del canasto, chicos. ¡Ocho! Algo del canasto. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho a dos! ¿Te pasó, tío, pa' allá? ¡Dale! Tío, pa' allá, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey! ¿Viste? De verdad, ¡horraga! Tú estabas confiando en ella. ¡Horraga va a mí! ¡Ey, ey, ey! ¡Hendidito! ¡Hendidito! ¡Es foul! ¡Dime si es foul! ¡Diablo, loco! ¡Ni al lado del canazo! ¿Vas a poner más técnico? ¿Dos años sin jugar? ¡Ah! ¡Hasta la bola está muy rápida! ¡Hacho, está muy liviano! ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? ¡Todo bien, mamá! ¡Todo bien, tío, aquí! ¡Todo bien, mamá! ¡Todo bien! ¡Todo bien, mamá! ¿Viste cómo las cosas cambian? ¡Ah! ¡Debide coger! ¡Eso que no salga! ¡Ah! ¡Eso que no salga! ¡Water break! ¡Psst! Esto me lo llamo Bob... 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 suave que me está lastimando me está lastimando lastimando viste te la voy a meter de aquí atrévete atrévete yo tengo que meter una afuera es que eso es lo que pasa vale 16 tabla tengo aquí el bla no me sé que iba a ser tan fácil un solo punto metido afuera dos veo no me tenia un poco al mar ¡Ay! Dios mío. ¡Ey! 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 ¡No tocó aro! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Muerto! ¡No tocó aro! ¡No seas tan pozo! ¡Gardea como hombre! Yo no soy hombre, no te puedo garritar como hombre. ¡Yalo, mira ese tiro! ¿Viste? ¡Qué lindo! ¡No te quedas un poquito! ¡Veinte! ¡Hacho! ¡Hacho, esto está bello aquí! ¡Vale! ¡Y ya! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, no molena! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Uno, no! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ves! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aldea! ¡Uno! ¡Dale! ¡Buen juego! ¡Te quiero! ¿Cuál es la puesta? ¡Que me da más el sudor! ¡Mira, no seas tan puerco, William! Ok, la puesta no sabemos cuál es, pero hay una puesta, ya lo chau. Hay una puesta, sí, hay una puesta pendiente. Fuera del vacilón y... Fuera del vacilón y toda la cuestión. Este... Tú sabes que yo... Yo a ella la apoyo un montón y... Este... Yo creo que se le dé bien cabrón en todo lo que ella quiere hacer. Y en verdad, yo quería que ganaras, en verdad, y vas a romper, te lo juro, te lo juro. Pero sigan a Valeria, ¿en qué redes sociales? Valeria.reyes, en Instagram. William Cruz... Rayita abajo. Rayita abajo, WC. Y nada, Universal Promotion... Este, te gané. Abochónate. ¿Qué puedo decirte? Hoy no era mi día. Yo dejé a William que llamaras. ¿Qué fue lo que dijo? Dime Frank, dímelo. Si no hablo combustible, díate. ¡Se acabó! ¡Se acabó la revancha! Pidiendo revancha era. Hay revancha. Pidiendo revancha. En esta te dejé ganar. ¡Dialo! ¡Te diré 20! ¡Te diré 20! Está bien, te dejé ganar. ¡Te diré 20! ¡Dialo! ¡24 a 4! ¡24 a 4!